Si quieres emprender, primero formarte mucho. Un emprendedor es un buen gestor, organización, creatividad e innovación y sobre todo mucha formación. Sin dudas, hay que saber qué es lo que quiero hacer, buscar un nicho. Hay mucha gente que por necesidad emprende. Como bien sabes, la gran mayoría de las empresas duran tres años, el 80%. Y a veces te metes en berenjenales que no pensabas. En un momento determinado, si no hay empleo asalariado, no hay empleo público, de alguna forma tiene que encaminar su vida. Lo cual no significa que eso sea éxito asegurado. O sea, la gente, el autoempleo, pues bueno, es una salida. Yo creo que es mucho más importante que la administración legisle para que realmente los que generan empleo y riqueza, los que van a emprender, tengan una renta y calidad de vida similar a los asalariados o a los asalariados públicos, que no tienen que ser distintos a otros. Yo creo que se están incentivando para que realmente emprendan, pero mucha gente no sabe a dónde se mete. Antes de ponerte en marcha, pues hay que hacer un business plan, eso está claro. O sea, no, yo no creo que, venga, vamos a hacer. No, hay que ir formado y hay que ir preparado. Yo soy de los que creo que lo importante es hacer algo y venderlo, y sobre todo venderlo. A lo mejor en el sector en donde hay más posibilidades de desarrollar un proyecto, no es en el sector comercio, que todo el mundo se va por una tiendita, esto y lo otro. No, hay que hacer cosas un poco más especiales. Pero claro, eso es mucho más complicado y es más difícil. El sector industrial es mucho más difícil ponerlo en marcha. Entonces los emprendedores van a lo que realmente pueden, que no es fácil. Tampoco montar un pequeño negocio de distribución. Si se pudiera en marcha más valor añadido y, oye, pues con nuestras algas, con nuestro platón, con nuestros jabones, con nuestras sales minerales de las de balnearios, pues si hiciéramos otros productos con valor bañado añadido, estaría estupendo. Yo sé que es complicado. A mí me gustaría. Ahora, para poner en marcha un negocio siempre hay que saber un poco, o sea, hacer un business plan y saber lo que quieres hacer, claro. Defendemos el interés del colectivo, de los empresarios que son quizá los más desamparados, porque están menos unidos, son menos corporativistas, no son de un sector concreto, son multisectoriales, pues pasa lo que pasa. Entonces, bueno, es necesario asociarse para defender un objetivo común que tienen casi todos los empresarios.